Cada mañana siento alegría en el corazón Dome gracias siempre a Dios por este amor Los frutos del espíritu actuales son Paciencia, paz y gozo en el corazón Paciencia, paz y gozo en el corazón Una sonrisa nunca es mala si existe amor Cuando entender lo que se siente en el corazón Luego sigo una alegría, una comprensión En un momento tan difícil se encuentra amor En un momento tan difícil se encuentra amor Y el que entienda esto vivirá mejor Andará contento brindando paz y amor Que cese la guerra, que pare la contienda Y entre las naciones se brinden paz y amor Y entre las naciones se brinden paz y amor Tenemos que proyectar en esta vida paz y amor Sembrando la semilla con fuerza y valor Para que todo tenga la salvación Tenemos que proyectar en esta vida paz y amor Amor, 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 amor de lo alto Oye, de nuestro Señor Tenemos que proyectar en esta vida paz y amor Para que sepa, para que entienda Que con el Señor se vive mejor Claro Buscaba ahora Que pasaría si no existiera En esta vida paz y amor Oye, que todo el mundo necesita En esta vida paz y amor Que bueno fuera si todos tuvieran En esta vida paz y amor Para ser vencedor Utiliza la conciencia En esta vida paz y amor Y verán ser fruto en esta tierra En esta vida paz y amor Rompiendo las cadenas en cada frontera En esta vida paz y amor Tenemos que proyectar en esta vida paz y amor Tenemos que proyectar En esta vida paz y amor Como dijo mi maestro Mi paso dejo, mi paso dejo Tenemos que proyectar Que parecemos seres extraños Sin afecto y sin amor